Hoy le daremos sentido a tu diversión con un espectáculo único y original Así que si piensas que hoy vas a escuchar lo mismo que en todos lados Lamento decirte que estás equivocado Así que no queremos ver a nadie en sentado, aburrido o en Facebook Revisando el perfil de su ex tóxico Wey, no mames Dispiertas, bailes, goces, grites, saltes, te excites Eh, no, 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 eso no Queremos que simplemente pases una noche sensacional Porque como siempre, sonido cumbia estéreo Ya está más que listo para proyectarte la música que a ti te gusta Lo que tú quieres escuchar y bailar Sabemos lo que te mueve Somos lo que te mueve La mejor música, cumbia, salsa, cuaracha, electrónica y mucho más Somos el sonido que está de moda Somos el único El inigualable El original Sonido Cumbia estéreo Cumbia estéreo Conquistando corazones Y a todo México Ponte a disfrutar Porque aquí no queremos ver gente aburrida O que los chavos se nos pongan divos Esto es el único Sonido cumbia estéreo Todo el staff técnico ya está listo Los casi guapos Para que tú te diviertas como nunca antes Iniciamos Iniciamos Adelante Antonio Martínez Es hora de seguir conquistando corazones Esto es cumbia estéreo La potencia joven Desde tiras mexicanas llega el sonido Desde YPTP Guerrero México Iniciamos Damas y caballeros Así iniciamos Venga la cumbia Sale Así iniciamos Buenas noches Gasper Récord Toda la bandita Sonidero se ve Oye que sabor Pura raza loca Que nos acompaña El famoso Saico Toda la bandera Venga la cumbia Pura pero puro Pero puro Pero puro Pero puro Raza loca Dale con sabor Niños malos Niños malos Niños malos Chapo le dijo a la rana Ábrese que llegó la banda más avanzada Niños malos de Tenango Esa noche Esa noche Ripper, Saiyajin y Chapo Esa que esquipe Sin pa' yoke Tengue Venga pa'l graffiti Sparky Esa noche Moña, Doggy, Wiri, Truki El power Puro pero puro Puro niño malo Una raza loca de Guatepec Esa noche Los pitufos De la veintidós El baile Venga pa'l descarga De Yone De Soyer Pura raza loca Esa noche Aguatepec Así iniciamos Llegó la banda de Tenango De Pesci Puro niño malos El famoso Rana Vipe De Aspe El humo graffiti Títeres Yones, Kipe, Draki Esa noche Maldito cumbia En serio Te mereces Un micrófono de oro A tener la voz Más perrona A la voz De tus ahijados Los traviesos 106 Moyo Tepec Presente Venga para ese morro Sabe Scooby Toso, Cholito, Blanco Yuki, Angelito Araña, Cuervo Chino, Sclapy Mara La 3, 2, 1 Travieso Puro traviesote ahora Esa noche El infierno Satanás En Sagualpa Gran familia Nadie más Pitufo Siempre vamos a rifar Kipe, Grifo, Destroye Freddy Baster El Duque Scrapies Y Bayoke Esa noche Llegó la maldita raza Alójece Aguatepec Tepec Esa noche El famoso Psycho Muchos barrios Suben Muchos barrios Bajan Los medios malos Nunca se raja Esa noche Skipper Sale Sale de estecito Skipper Bipper Sinbadraki El Chapo Rana Es el Saiyajin Y Rolly Jugó El malvado rapero Que suene para el pase Que suene para el dengue El Duque El Duque Casper Guami Sonidero Se ve Esa noche Sale Laguito de guerra Llegaron los Pitufos Papá Los Amí Pedrimos Scrapies Pase Freddy Joke Estoy Echacer Mura Pero Muro Pero Muro Raza Loja Dale Con sabor Esa noche Laguito de guerra Muro Pero Muro Pito Fote Acá tengo esta noche Famosísimo Que suene Roger Pitufin El Baide Muro Cubia Es serio Dale Esa noche Llegó Llegó Tu banda Más pesada La gran familia Mexicana Esa noche Más Trenaco Tepeche Puro Niño Malo Puro Niño Malo Esa noche Manda Manda un saludo Para todos los traviesos Vida loca Vida confundida Seguimos siendo traviesos de por vida Cubi Chistoso Borranjelito Chorrito Mara Zombie Scrapi Cuervo Yuki Araña Chino Paco Traviesos Mojote Mojote Esa noche Oye Que sabor Tubos De la 22 Oye Baile Destroye Skyder Clip Pura raza Loja Es Famoso Psycho Esa noche Llegó La famosa Flaquita Kimberly Chorrito Desde Sacapesco Dale Cumbia En serio Esa noche Dale Con sabor Organización Niñas Malas 22 Sacapesco En sabor Vamos A Kimberly La Flaquita Cholita Chamaquita Lucecita Estrellita Tímida Lady Solitaria La Familia Mexicana Niños Malos Power Payacina Jordi Manny Kochowski Jimmy Power Fire Este Disper Atenito Publicidad De suyo Puro Cumbia En serio Mi carnalito Psycho Eddie Recon Licenciado Esa noche Un orgullo Cede La 106 Un honor Cede La 42 Que suene La matraca Tra 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 Travieso La 42 Llegó al barrio Que rifa Esta noche Desemborro Cholito Scooby Zuby Dos Amara Flaco Venga Para los madridos Travieso 106 Rifando Controlando Una raza Pura raza Loca Esa noche Un poquito Un poquito de guerra Todos mis pitufos De la 22 Zacate Consoye El roi de Fider John Skyder Dura 22 Esa noche Esa noche Si iniciamos Famoso Destecito Y la sangre nueva La gente del gabacho Bueno Bueno pues damas y caballeros Se les ayuda Al licenciado Queremos decirles Bueno por acá Nos informa El comité Organizador Gracias Gracias